Y seguramente una duda que ahorita te está surgiendo es decir Oye Rafa, ¿y cómo le hago para saber si la institución financiera Que ya vi que me ofrece condiciones atractivas para un préstamo Pues es confiable, ¿cómo le hago para saberlo? Y bueno, pues una de las mejores formas para saberlo Es ir con nuestros amigos de la Conducef Que son los que se ayudan, o se encargan De respaldar a los usuarios de servicios financieros Cuando presentan sus quejas contra instituciones financieras Y ver si la empresa o la financiera que te está otorgando O ofreciendo este crédito Está registrada dentro de la lista de instituciones financieras Con la Conducef De ser así, lo que tú puedes hacer es buscarla Y vas a poder ver datos como el domicilio legal de la empresa A sus representantes legales O incluso el sitio web, que tú dirías Bueno, ¿y el sitio web para qué? Bueno, es que muchas de las estafas que se generan en internet Es porque hay empresas, o bueno, más bien estafadores Que se hacen pasar con páginas web falsas Por las empresas que sí son confiables Entonces ahí podrás incluso comprobar Que bueno, efectivamente estás en el mismo sitio web Que es el oficial Y así eliminar quizás el riesgo De una estafa en ese sentido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!